150, dice Puggy. ¡Ay, Dios! ¡Sal, sal, sal! Voy a subir, voy a subir. ¡Ay, qué bueno que está amaneciendo! ¡Ay, guardé el puto! ¿Cuál puente, loco? Piedra de 140. ¿Esa? Le tiré la puertita que estaban haciendo. ¿Dónde está? No los veo. En la piedra del sur. O sea, justo en la S. Sí, ya, ya. ¡Hala, verla! Voy por el otro bolt, espérame. Tú mientras defiende ahí. ¡Oh! No, voy por el bolt. Es que estoy construida. Estoy crafteando todavía. ¿Puedes traer un rocket launcher? Sí. Aunque no sé dónde está. Está en la... En donde están las armas que puse la nueva. Ok, las nuevas. ¿Dónde es el bolt, güey? ¿Y por qué veo el rocket pero no el launcher? Espérame. ¿Estoy ciega? ¿Veo los rockets pero no veo el rocket launcher, güey? Está ahí, está ahí. Es un amarillo grande. El amarillo grande, amarillo grande. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Estoy ciega. Sí estaba ciega, sí estaba ciega. ¿Le he pegado a uno? A ver, te lo llevo, te lo llevo. Se me olvida que tiene la skin. Uy, si lo traes ahora, 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 pues... A ver, a ver, voy a intentarlo, eh. ¿Dónde, dónde? A la verga. O lo que quieres tirar tú. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde ves? ¿Dónde está construyendo? Atrás de la piedra. ¡Dispara! ¡Ay, tiene mucha caída! Espera, ¿dónde cayó? No veo. A ver, ¿dónde estás tú, estúpido? No sabía que tenía caída. ¿Dónde estabas? Cayó en la carretera, literal. Está bien. Literal en la carretera, eh. A ver, úsalo tú, úsalo tú. Toma esto y tengo aquí... Ay, Dios, agárralo, agárralo, agárralo. Pásame el bolt, pásame el bolt. No te prometo que... No, no tengo bolt. Tengo la UP. Toma. Ve por un bolt también. Es que iba a ir, pero, pues, pasó eso. Ok, espera. Creo que no tiene tanta caída. O bueno. Esta va... Esta sí... Llámen a Farfa. Bueno, mejor te traigo un bolt. Creo que no fue una idea con el rocket launcher. A ver, déjame... Pero es que solo era un poquito más abajo, eh. De esa última. Ya se hicieron una casita ahí de metal. Es que no recuerdo dónde la tiré. Ay, Dios. A ver, toma tu cosa esta, güey. Puedes observarlos y decirme si ves... Ay, esto otra vez cerré esta puerta. Dios mío. Ya le llamé a Farfa. Ya viene. Ay, a huevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la mima de la casa, güey. Güey. Están cagando el bobali, güey. ¿Pero nomás es de que ponga las paredes hasta de madera y que se gasten las balas? Aguas, aguas, aguas. Me van a matar, pero mínimo me puede llevar a uno. Cuidado afuera, si quieren cobrarme afuera, güey. Nada, imposible. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Aló, ¿qué? Ya me veo. No, 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 no. A la verga, ¿qué pedo? ¿Me están disparando esa pared? ¿Qué carajos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacía Focus ahí, güey? ¿Qué verga hacía Focus ahí? ¿Qué hacía Focus aquí, güey? What the fuck? ¿Hola? ¿Por qué estaba desnudo, güey? ¿Qué quería hacer? Los han ayudado, yo creo. Oye, ¿qué carajos hacía Focus aquí al lado de la casa, güey? ¿Encuerado? ¿Qué pedo? No sé, es un angelito o algo. No, no. Lo mataste. Lo maté, güey. Güey, yo vi a... Pobrecito, estaba disfrutando nada más. ¿Pero te estaba hablando o algo? Sí. Ay, no sabía. Ay, qué rico headshot. No sabía. Ay. Esa fui yo, perdón. Fue un headshot bien rico. No, se lo comió un oso. Comí dieta del cielo, ¿no? Espera, está como nada cubierto de esta zona, what the fuck? Esa cama de mierda de quién es... Oye, esa cama de mierda de quién es... Dejo que construyan ¿Cuánto aguanta esa mierda? Aguanta un vergo Ah, es que esa ya está hecha, güey Ya seoooon Aguanta un vergo Llegó Farfa, ¡vamos! ¡Vamos! Adiós. Es que está hablando en el chat con alguien, güey. Está bien sospechoso. Busca info. Le están diciendo que busque info. Yo no sé de qué verga le están diciendo que busque info al Focus, güey. ¡Siguen ahí, cabrón! ¡Siguen ahí! ¡Ya salgan! A ver, voy allá. Si es que ya voy, no me cogen. Sé cuando disparan ahí. No sé si es porque se están asomando o qué verga. ¡Ay, güey! ¡Buenas! Hola, Vicky. El barba. Se están disparando a Puggy, ¿eh? Ay, no mames. Vengo por balas, nada más. Oye, juegas muy bien así a la ratita, ¿eh? ¿Yo? Sigue yendo así. ¡Obvio! Se nota que viene la Apex. ¿Dónde hay combustible de baja, Kriya? ¿Vos tenés todos los explosivos? Vicky, ¿qué pasó con el combustible? No, sí hay combustible. Déjame ver dónde está lo demás. El combustible está afuera en refinería también. Sí, allá hay bastante, pero tiene que haber en un cofre. Solo déjame lo encuentro y te digo. A ver, ahí están más arriba. Igual, en el techo hay explosivos ya que crafté. Acá hay 10 y... No, hay una... Tiene que haber... Ah, bien. Pero dice poquitos. O sea, son como 20 y tantos. Deja, busco lo demás. ¿Qué me sobra? Uno ya está viniendo, creo que con cosas, como por 190, 200, por si quieres, como... Acá, Fafa, en el techo, Farfa, hay como 700 de combustible. ¿Dónde, güey? Ah, pues atrás del bosque ya vienen dos o tres, ¿eh? Ya vienen dos o tres. Pero izquierda, derecha, no veo. Eh, justo atrás de la casa. Pero no pueden avanzar sin que... O sea, tienen que... Los tenemos que ver si avanzan. Sí, pero están avanzando atrás de los arbolitos. ¿Ves que hay arbolitos atrás de la casa? Sí, sí. Pero si quieren venir hacia acá. Mira, ya vienen. A la mierda. Le pegué. ¿Dónde había combustible? Ah, está arriba, está arriba. En el techo, en el techo. Ven. Deja, abro esta puerta otra vez. Es que tuve que hacer otro cofre acá, pero... Mira. Acá, justo aquí. Justo aquí hay bastantes cositas. Uy, me va a riesgo y tenerlo acá, ¿eh? Sí, es que ya no supe dónde más. No cabía nada. Pero tendría que haber puesto algún cofre entre la casa. Ahí vengo. ¿Le peo, no? Voy a gastar hace cuatro así. Sí, vamos a destruir la casa esa de mierda que tienen. Va, va, va. Ok. El far va a todo ahorro. Gracias, Alejandro. Thank you por la sub. ¿Dónde dejé el otro bolt, güey? Déjame ver si encuentro el otro bolt. No me acuerdo dónde lo dejé. Eh, hay uno en el cofre arriba. ¿En cuál cofre de arriba, güey? Es que, es que ya... El nuevo que hice. Ay, Dios. ¿El de las armas? Sí. Su puta madre, ya ni me acuerdo cuál es. Aquí no va a haber ni madres. Ah, pero tengo la otra de estas, güey. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? Shotgun. ¿Qué? ¿Les regresé a...? Espérame, a ver. No mames, güey. No se lo regresé. ¿Dónde lo dejé? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, sí, aquí está. ¿Qué mira le pones al bolt o no le pones...? Ay, no, sí necesito. Por ocho. ¿Y tenemos otra por ocho, de casualidad? Sí, sí, sí. Conseguimos nuevas. Está en las armas, creo. Ah. Ay, no, esta no es. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, creo. Ah, no, no. What the fuck. ¿Qué pasa? ¿Ya pasó uno con estos tíos, creo, a su casa? ¿A la casita de mierda que construyeron? Con misiles, lo que sea. Sí. Ok, ahí voy. Es que no... Voy, 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 voy. Estoy corriendo bien. Es que estaba buscando la puta, mira. Y Farfán anda haciendo explosivos. Estoy haciendo... Dame cords en la casa. Ah, ya vi, ya vi. Sí, atrás de la casa. Sí, ya vi, ya vi. Ya le pegué una... No había entrado. Va otro a los árboles. ¡No! No sabía que era así, cabrón. ¿Es una bala y recarga, Net? Sí. Ay, mató a Pan Puggy, bueno. Ah, es Pan. Ah, sí, son Pan, Aldo y ellos. Sí. Nadie más va a estar ahorita aquí. Perrusca. Decastroso. Y no sé quiénes más. La Ren seguirá viva. Ahorita vinieron Pan y Aldo. Y ahorita mató a Vicky y a Ferrusca. No hace falta saber quiénes son los otros dos. Supongo que es Barca y no sé quién más. Sí, Barca sigue despierto porque se la pasaba hablando en el chat hace rato. Entonces, yo también creo que Barca es uno. Pero el otro no sé si sea Ren, Churro, Grady, no sé. ¡Qué verga! Se asomó por la ventana, ¿eh? De la casa uno. Sí, sí. Esta madre... Esta madre... ¿No tiene caída de bala? Sí, pero... O sea, yo creí que era más... Buena, le pegamos los dos. Sí, sí, sí. Buena, buena. No, 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 no. Ni chance, ¿no? O sea, como es tílico. Le pegué a uno en la ventana. Me fijo si querés. Le hablo. Hay uno tocado dentro de la casa. ¿Y se barcó? Mira atrás para el cargo. Sí, sí, sí. Lo estoy llamando a ver si me contesta. Ok, ok. Güey, si le pegamos dos veces... O sea, si le pegamos los dos al mismo tiempo, lo matamos. Siempre que se asome por la ventana hay que pegarle los dos. No sé, es que yo ahorita le pegué headshot. Ah, es que yo también... Es que yo también le pegué. Sí, yo creo que es cuerpo y headshot. Justo quité. Es que me dolió la muñeca, güey. Hijo de su... Me pegó headshot, ¿eh? Creo. Bueno, no sé si eso es headshot. Creo que sí porque me bajó 70 de vida. Yo le pegué a él en el cuerpo. Ok, ok. Yo le pegué en el cuerpo. Ah, manchalo. Mis dedos, güey. Mis putos dedos. ¿A dónde mierda estoy volteando? Le pegué, le pegué, pero no se hombrió. ¿Tú no le pegaste a ese? Ay, Dios. Desconecta la PC a la verga. Ay, tengo que rec... Se asomó más de lo que debería ahí. Sí, es que estaba recargando balas yo. Qué hueva. ¿Qué hace Puggy? A la mierda, ¿por qué Puggy está disparando tanto? Es como lo más realista. Es como el puto juego más realista de los... Como... De... En este tipo de... Ay. ¿Qué fue ese ruido? ¿Es falfaba? Ok, tengo para 6, es 4 y tenemos uno guardado en el cofre. A huevo. ¿Te puedes ir acercando? ¿Le pegué? ¿Te puedes ir acercando? Porque nosotros te cubrimos la ventana. Sí, pero habría que bajarlos varias veces y después habría que... Ay, se me lag... Porque es mucho riesgo ir con C4 a matarlos. Ok, ok. Sí, hay que tratar de matar a uno o a dos, ¿no? Y luego ya. Pero no sé si... Imagínate colar un misil en esa ventana, Farfá. Oye, ¿y si Farfá usa el Rocket Launcher? Farfá, tengo un Rocket Launcher y misil... Sí, pero el misil normal no... O sea, el misil de alta velocidad capaz llega. El normal no sé. No, no, pero acércate. Y nosotros te cubrimos la ventana. Y si te matan, no te preocupes porque no lo vamos a conseguir. Lo vamos a matar hasta que... Si lo quieren conseguir. ¡No! ¡Puta, se me olvida, güey! Voy de prueba. Ay, la concha de su madre. Ok, sí. Solo lleva un Rocket Launcher para... Por si te matan, que no sea mucho problema. ¿Qué hace? Ah, se agachó. Se pasó para abajo. ¡Ey, me cagó! ¡Qué puto estrés cuando lo tienes en la mira, güey! No le puedes disparar. ¿Le pegué? Yo no. ¿Dónde se habrá ido? ¿Con sus Farfas y va? Sí, sí, sí. ¿Y si voy con Farfas? Voy por tu balas, eh. Ah, ok. Ahora regreso. Son dos ahí. Ahí salgo. Espera, espera, espera. Estoy viniendo por balas. Ahí viene y se va a andar atrás de ellos. Ok, voy a ir con Farfas. Espérame. Ok, voy a ir con Farfas. Voy a salir por la otra. Mejoraron de inventar las cosas, eh. Hijos de la verga. Estoy yo del que está mejorando. No, no, no. Ellos, ellos también. O sea, la gente. Ah, no. Estas vendas nomás. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño. Aap, voy a ir. Tengo que ir. Tengo que ir a la verga. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero igual se los cogieron Ahí hay una muerte ¡Hijos de la verga! Tengo que alejarme más No traje suficientes tiras Me caga esto del Volt O sea, sé que Headshot hace un breve daño Pero Dios mío, que solo sea una bala ¡Qué puto dolor de huevos! Vamos a dejar este árbol, creo ¡No más! No, creo que ya llegó A ver, ¿es de la ventana? ¿Por acá puedo grabar? No, no, no entiendo esta mamada Ay, ok, ya Ya son dos o tres en la casa, creo ¿Y Tannisen qué, verga? Ah, Tannisen y Focus son del equipo de Auron Pero supongo que solo están ellos dos, o no sé Una cosa que alguien me venga a flanquear Suban, asómense por la ventana, güey Justo no se suman de este lado, los jugadores Esos son Vol también ¿Tienen dos bases o qué es eso? Carga, carga ¿Supongo que están yendo a lootear cuerpos y regresan o qué chingas? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo la caída de esta bala Y ahí sí le pegué ¿Pero cuánto daño hace esta güey? Se queda ahí atrás Un mash No sé si venga uno. Venga, si eso fue headshot. ¡A la verga, güey! Puedo ir por las cosas, creo. De hecho, mira. Tengo esta camita aquí. A la verga, esta cama creo que... ¡Ah, es la que está en la pinche! Nunca había usado esta cama, güey. A la verga. Voy con una piedra, güey. ¡Ah, chingada! No, les pongo que me cubran. No mames, estoy en la mierda. ¡No! ¡Güey, cúbranme! ¡Dios! Bueno, a eso me refiero con cúbranme, por favor. Está en la ventana, güey. Solo disparen si se asoma. ¿Cómo, cómo? Pero Puki, apenas está subiendo. Espera, espera, espera. Entonces no vayas. ¿No hay nadie en el techo? Está acá, Puki. Sí, estoy yo. Solo cubre la ventana. Es que tengo que agarrar mis cosas. Listo. Nada más cubre la ventana y cada vez que se asome, dispara. Ahora te acompaño, Vicky. Ahora te acompañas. Estoy calibrando. Ah, ok. Igual no pueden ir, ¿eh? No pueden ir por mi cuerpo porque están medio de la nada. Me voy a ir así como estoy. ¿Pero ya vas a ir con explosivos, por favor? No, no, no. A menos que haya una sola... Ah, es que no mames. No se van a salir de ahí los cabrones. A ver, vení, vení. No mames, ahí quedó mi cuerpo, güey. ¡Dios! Es que está en medio de la nada, güey. Puta madre, qué pendeja. A ver. Paz pedáforo. No mames, aquí también me ve la ventana. Uji va a estar... ¡Ay, Dios! Ok, si no... No pueden agarrar las cosas. Van a estar dos en el pecho. No puedo intentar acercar. ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Buenas, loco! Pugge mató a uno a huevo. ¿Cuál es la derecha, loco? No hay un ángulo. Bueno, voy a tratar de matarlo. ¿Cuál es la derecha, por allá de que se pare? Porque yo una vez vi a Destry que se paró, güey. Lo habíamos tirado y se levantó el cabrón. ¿Cómo funciona eso? ¿Ya revivió la otra cama? Nah. Lo bueno es que tengo como 32.000. ¡Hola! ¿Qué chingados tengo en esta casa? ¡Nubia, párate, güey! ¡Vamos a jugar! Creo que el metal sí me lo podría llevar de ahí. A ver. Les voy a tocar una canción con una guitarra. Agua. La parrilla, güey. ¡Ah, esta madre no sirve! No, nada. Nada, nada, nada. ¡Dios mío! ¿Aquí lo lootearon? Ok, vendas. ¡A la verga! Bueno. Adiós. Mi dulce hogar. Hecho pija. Creo que tengo que oírme como full izquierda, güey. O sí, literalmente hasta que Conter o Puhi bajen a uno desde el techo. Si no, no puedo cruzar por ahí porque creo que desde la esquina de la ventana sí es donde no los pueden ver ellos. Pero ellos a mí sí. ¡Oh, ja, ja! Es que solo escucho los putos disparos, güey. Pero no veo ni madre. Bueno, Puhi mató a Barca. Eso estuvo bien. El pez que creo que... Nosotros somos cuatro. Y ellos hasta ahorita... A ver. Pan, Aldo, Barca, Ren y Ferro. Descongele a Nojian. De algo sirvió mi casita hecha mierda. Ah, mira, ya lo está reforzando con metal. Ya volví... Ahí viene uno. A la derecha, eh. Van a tratar de agarrar mi loot, eh. Creo. A la verga. No, pero... A ver cuánta caída tiene. ¿Qué caída es, Farfar? Uy, para que le pego a alguien. Pasó, pasó, pasó. No, no tiene casi caída. Quería probar porque creo que no tiene casi caída. Eso quería testear. ¿Y esto qué es? Está bien raro este... Quiero ver ese cohete, vamos. ¿Y las balas, men? Voy a jatinar a la ventana de mamaya. ¿Sabes qué? A mí, a mí, a mí. ¿Esto qué es? Otro bolt. ¿Y estos semis? Sí, semis. Uy. ¿Qué? Sí tiene caída, eh. Le pegué los huevos y le pegué en los huevos. Los huevos. ¿Dónde? Hay tercer intento. Vamos. Un poquitito más arriba. ¿Ya fuiste por tu loot, Vicky? No, güey. No puedo. Es que no puedo pasar. Ahorita spawneé hasta mi casa con nubia. Yo te acompaño. Ay, Dios. Ok. Ok, acompáñame. No, es imprecisa, aparte. No es del todo preciso. Ah, casi se me encajó. Granadas de humo. ¿Para qué Puggy? Ah, pues sí, eh. ¡My loot! Oye, Puggy, God. Abajo me queda, abajo me queda. ¿Qué pasó? A ver, no, es para allá. Si tienen las de estas. Puedes decir las coordenadas. Ok, eh. ¿Qué tan cerca están? Mis cosas siguen ahí. Ah, ya vi. Perdón, estaba cargando. ¡Ay, puto lag! ¡Dios! Literalmente me das toro ahí, güey. Cuando salta el perro. Hay uno afuera de la casa. Hay uno afuera. A tres de ti, contra la tres de ti. Hay uno. Está super low. Pégale, contra el perro. Espera, por más. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Buena? Sí, sí, sí. Estaba Ren. Estaba Ren afuera. Pero ya la matamos. Sí, sí, sí. A ver, gente juega. Solo vi a Ren. Solo vi a Ren. No sé los... No sé... Ay, Dios. Este es un puto laberinto. Ya, ya lo mataron. Ya lo mataron. No sé si haya más, eh. A ver, deja voy con counter. Ay, deja ver. Te hace un buen de puertas. Ni pedo. Me tengo que parar. Qué huevo. Se va, se va, se va. A ver, counter. Deja, deja looteo acá. Espérame, espérame. Espérame. Ay, what the fuck. Voy a lootear. Se traía camas, güey. A la verga. Buena, loco. Pinche puja la perca. ¿Por qué no tengo...? Ah, porque esta cámara es mía, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí es por eso? Lo va a aventar. ¿Por qué no me deja...? Ah, no, ya. ¿Dónde me morí? ¡Guau! Vamos a ver. Espera, no sé si hay gente ahí donde está counter. ¿What the fuck? Ay, Dios. Ahora sí ya me lootearon. Acá hay uno, acá hay uno. Counter, counter. En el arbusto de acá. En el arbusto de acá. No, mames, que no tengo ni una lamparita. Que sepa el mundo que marcha. No, rip. Rip ese puto loot, güey. Necesito visión nocturna ahora. Puta madre. No veo ni madre. El silver, güey. ¡Lo virga, lo virga! ¿Qué conchas es eso? Ni idea. ¿Qué onda? ¿Vicky, me escuchas? Sí, por, por. ¿Counter? Sí, voy a hacer un... Un cofre para hacer cosas rápido. ¿Ya fuiste por tus cosas? No, güey, es que no veo nada. Es de noche y como ya me morí, no sé dónde están. O sea, la mochila está en medio de la nada, güey. Pero no veo nada. Necesito visión nocturna o algo. Yo tengo gafas, Vicky. ¿Querés? Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Estoy adentro en la primera sala de la casa. Ah, aquí estoy, aquí estoy. Tomá, te lo tiré. Gracias, gracias, gracias. Ahí te lo tiré. Estoy viendo dónde poner un cofre para luchar cosas rápido. Sí, sí. Nada más la casa esta del cofre. No, puta madre. No, puta madre. No, 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 no. No, puta madre. No, 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 no ¿Lo mató Tannisen? ¿Qué? Güey, hay otro equipo disparando, ¿eh? Está el equipo de Tannisen disparando también, cuidado Sí, sí, sí Verga, me dejó bien low ese güey No, no Espera, viene alguien, creo Mira, déjame morir No, got there Voy a ver dónde está ese alguien Bueno Dios mío, ¿qué está pasando en este juego? ¿Y el arma? ¿Este era Tannisen? Ah, sí Dios, ¿qué es este juego? Me voy a echar la fluorescencia de los muros Verga güey Lo que está pasando afuera What the fuck Tengo el loot de Tannisen Y hay como cuatro cuerpos ¿Cómo, cómo? Ahí vienen varios equipos, ¿no? Sí Creo que hay un contrarreid o algo así Sí, sí, sí Es el equipo de Tannisen y Focus Ay, Dios Ay, Dios Ahí vino, ahí vino Uno, uno, uno En la basecita En la basecita En la basecita Ahí voy, ahí voy Uno Voy a estar armado No ¿Mana? ¿Mana? No, lo mataron a contra Verga güey ¿Mana? Ay, tu puta perra madre, güey Chingado Están bien cerca, men Si me muero cerca de la puerta, puedo ir por mi luz, creo Escucho como a... Mil personas, pera, porque no me curé Tenía 80 de vida, no sé Parate puta, parate, parate, parate Parate puta Tengo cooldown, no me digas eso Ah, no, no tengo Me morí afuerita, güey, puedo agarrar los... Están ahí, están ahí, en garage, en garage Ok ¿Dónde estás, Conter? ¿Dónde estás? No veo una porón ¿Me alumbra aquí abajo? Es que no veo mi AK ¿Estás adentro? Ay, no puedo agarrar mi loot, entonces Están pegados, güey ¿Ves mi AK por allí? A ver, no te digo Toma, toma, Conter, te doy visión nocturna, toma ¿Conter, pues? ¿Alguien puede bajar conmigo? Eh, no tengo arma Ahorita que agarran, ahorita que agarran Es que... Ay, Dios Bueno, no, a ver, déjame agarrar lo que luteo ahorita Ya, mejor Es que me mataron así en la... Están en las puertas, capaz Sí, sí, sí Creo que si salen están en las puertas Sí, no, no Es que ya no quiero salir por eso Ok, ok, no, no importa Ya lo dejo ahí Lo que perdí, vale verga Deja... Veo entonces ¿Qué puedo agarrar ahorita? Si salía afuera trataba de no llevar vol Ya hace una automática eso Ah, sí, sí Solo... Uy, mataron a Puggy, güey La verga, están bien Sí, igual el poder respawn ir acá Es que está Aldo también Está todo el mundo Sí Igual Aldo es de pan No, Aldo está con pan No, Aldo está con pan Escuchó un caballo Sí La puta madre Tengo una idea Ah, sí, la tengo yo, toma No, mentira ¿Qué? Te la dejó en el techo, eh Escuchó en el helicóptero Sí, sí Estoy cocinando hasta abajo ¿Es helicóptero? No sé Ay, se tarda dos horas en la... Poblar Papá ¿Cómo la hago para irme de aquí? Una hora ¿De dónde? Me caí No, me tiré atrás de... De la pared Ah ¿Qué tanto? ¿Me tengo que meter de a huevo? Ah, no Con la carne Me hileo Ah, la verga Una o dos más No hay como... A ver Chance me hago otro de vicio Nocturne Ah, güey Ah, no Ya es de día Ya es de día Creo Creo que ya es de día Así a la verga Sin mirar Lo virgo, lo virgo Pues es que es una mamada Porque llegaron dos teams Entonces, no mames Uno ya ni puede salir a gusto Están retratando por la carne Le metí dos balas Ah, está bien tocado, güey Yo tres Hay otro en la barrera ¿En este, no? Eh, sí En ese Güey, hay uno abajo Ah, en la casa otra vez Aquí bien cerca Bien cerca en 150 Puso de madera Barreras de madera En 140 ¿Dónde estoy disparando? ¿Lo mataron? Hijo de puta ¿Dónde está la caja? Ay, en mi cajita Ah, este es Tannisen Ok, Tannisen está en 110 A ese no le den Buena, Pugi Ay ¿A quién mataste, Pugi? No sé, ¿dónde la...? ¿El carro? ¿Otra? Sí, anda, anda Hay uno bien cerquita, güey Todavía A ver Pugi Ah, es que no sé Si se voy a ir a eso Eh, maté a la amioneta Es que me hagan otro programa Ahorita Ahorita Esta arma está Buena pinche Pugi Bien, bien A ver, voy a tratar de ir Es que había otro más cerca, güey No sé si lo vieron Me hice la erección 110, 110 Eh, eh Ya, si me roban esto, güey Vale, vale Ah, por las cosas de re Cubres ahí Te acompaño, Conter Te acompaño Dale, 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 dale No, pero tiene que ser desnudada Porque si vas con cosas Pero ya no Hay gente ahí ¿Dónde, dónde? Ay, mierda ¿Lo mataste? Al mí, al mí, al mí No, sigue vivo, sigue vivo Yo me había morido aquí Hijo de la verga Está ahí todavía Hizo puto láser Hay un güey que está Campeando mi loot De hace una puta hora ahí, güey ¿Me puedo llevar la Thompson? O bueno, no sé Porque no sé cuántos tenemos Tengo nombre, eh Tengo nombre Hay gente me ando afuera de la base Buenas Ya te danza, ya te ¿Sí? O sea, están ahí sin matenlo Porque capaz quiere lootear Eh, sí, sí Sí, ya, ya lo maté ¿A cuál de todos? A Soho, maté personas con nombre A todos los naked A todos los naked Ah, los naked Ah, no, no Ok, ok, ok Ay, no, espera Muchas, muchas balas No, no, no A ver, ahí mató a una runa Ay, no tengo vida Loco, que as No sé si tratar En la ventana hay uno A ver, ¿cuánto me sube esto? Ah, ni madres Pero, pero ¿A qué hora raidean? Es que no Es que son dos equipos, güey O sea, está Está complicado Basta, espera que nos desconectemos Para mí Ah, no, pues No nos vamos a desconectar No, pues no nos vamos a desconectar Nah, nosotros no nos vamos a ir A la vez No, 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 no Counter, ¿me acompañas? Estoy más despierto Que nunca ahorita Laurean, gracias Que está campeando Por eso Es lo que quiero hacer Es lo que quiero hacer Ok Ven, ven, ven Ok, ya tengo vida ¿Qué se escuchó, güey? Creo que justo por aquí No No Échalo Ponter, ¿viste? Échalo a Cosos del grupo, pues Sí, pero justo por ahí, ¿no? Porque hay dos ángulos Donde te pueden pegar Pero sí viste Tienes una Tienes una venda Tienes una venda Viste 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 el Viste el láser Viste el láser, Conter No Estaba Literal, el láser era de él Es de él Está pegado a la puerta A la otra puerta El rayo El láser rojo que se ve es de él Es de su puta arma Pegado a la puerta A ver Vamos y Izquierda Ahí viene Hola La mames, güey Ay, güey ¿Y Conter no salió? Oye, ¿y si mi loot sigue aquí? Dime que cerró la puerta, güey Ah, sí, sí, cerró la puerta Sí cerramos la puerta, creo Y si no, rip Y ese encuerado ¿Cuántos encuerados hay aquí? ¿Podría ir por alguna mochila? A ver, a ver A ver, acá hay algún Ay, no, no mames No va a haber una mierda Una mochilita ¿Había alguien? Había Un cuerpo Hay un güey ahí No mames Lo quedaría por encontrar algo ahorita, güey Lo quedaría por encontrar algo No tengo nada, perro Ok, mínimo que vean que está ahí Ay, otra vez hasta acá No mames Mataron a Farfa de lejos Creo que todavía hay bolts en la casa Ay, Dios Ya ni sé cómo funciona esta pinche casa reidiada, güey ¿Y el hoyo? Ah, ahí está el hoyo Le cierro, güey Como si no hubiera un puto agujero Ay, como putas voy a entrar a mi casa ahora Pugis se perdió Bien Ay Verga, güey No sé si puedo llegar a ese cuerpo Voy a intentarlo ¿Cuánto cooldown me queda? Ay, esa cama ya está Ok, ok Creo que mejor eso Mejor intento Por allá 125 Pero que no yo vengo Que no yo es donde estaba ahorita Ah, la verga, güey No tengo ni vida Me ve alguien y rip 126 ¿Qué tan atrás la mató? What? ¿Seguro que hay una camioneta ahí? ¿Te imaginas, Eric? No Dejo de jugar, güey Dejo de jugar, a la verga Mira, voy a intentar Y si me matan No pasa nada Tengo la cama en la casa ya El pedo es que 125 Esa ¿Dónde está la camioneta? Ah, esa está allá Ya hicieron una puta casa allí, güey Nah, ya matenme otra vez No, ya matenme otra vez Está en esta dirección Ahí sigue Concha de sumada Ahí sigue Lo hicieron mierda No está allá, ¿vea? ¿O sí? Nah Tiene que ser por ahí Donde está construyendo ese güey Güey, que hay algo por aquí Nadie se ha muerto de este lado Esa es una persona Fuera Ven, no veo nada No hay como luz aquí No hay nada de este lado Y no sé cuál es la puta camioneta Que dice Pují, güey Yo no veo ni madres Ay, es esa Es donde está construyendo A la puta madre A la verga ¿Quién disparó allá? ¿No hay algo aquí? De chico Es que me da miedo Ahora Uh Un helicóptero Güey Un helicóptero Hola Que dé la vuelta Que dé la vuelta Por favor Que el helicóptero dé la vuelta Mira La otra me quedan 30 Estoy arriba del techo Ay, por fin pude volver aquí La puta madre Es que ya no quiero abrir la puerta Güey Tal vez afuera Si te moriste justo en la esquina del techo A mí se me caía blaca hasta abajo Ya busqué por aquí No encuentro nada Ahora vuelvo a río Voy a empezar de nuevo a buscar ¿Qué buscan? ¿Dónde quedaron? ¿Faltan bolts? Porque arriba Una cosa es arriba Ay Pero no Es que no O sea ¿Qué va a ser esto? Va a ser como Stale battle Por 3000 horas A la verga Cúrate perro Cúrate Cúrate Estaba bugueado Entre una Entre el techo Estaba en el techo WTF ¿Siguen siendo dos equipos? Nada ¿Quién no? Me damos todo No usamos nada ellos De hecho podríamos hasta usar Hacer más balas Mientras vienen Sí, si quieren yo hago balas Igual siento que tenemos muchas Y jeringas Mejor jeringas ¿No? Bueno O las dos pues Sí, mejor jeringas Porque balas tenemos un montón Balas tenemos muchísimas Hacieron otra base Más Voy a hacer Ok Voy a hacer jeringas Espera Solo tengo que encontrar Ay Dios Es un desmadre Ah no, sí Metal fragments Estos hay un verde Eh, la low fuel tenemos Eh, sí Lo agarré yo Y arriba hay más Mucho más Algo sí Creo que tenemos 500 Estoy haciendo jeringas Ahorita agarré 400 De fuel No lo voy a usar todo Pero para tener a la mano Ah, sí Lo que sobra Ese es A la verga ¿Qué es esto, güey? Tenemos full armando Yo solo encontré 48 De low fuel No, no Yo tengo 400 En mi inventario Ok Ahorita lo dejo Mira ¿Me das para ir haciendo contigo Para hacer el doble de rápido? Sí, toma Y ahí dejé la tela Más tela Ok, aquí la agarro Vamos a caer aquí Para que se haga más rápido Lo que no entiendo O sea ¿Cómo piensan entrar? Creo que nos quiere desgastar Como dijo Puggy Sí Igualmente está complicado Porque tenemos un montón de balas Un montón de cosas Sí, güey Un montón de armas O sea, lo que perdimos Fue importante Pero no es para tanto Ah, mira Acá hay cosas Tienen que entrar todavía O sea, lo importante es eso De que tienen que entrar ¿Se avienta una de estas? Ay, no Porque me puede explotar en la mano Conociendo mi suerte Ay, más telita para vendas Más bien ¿Cuál estaba? ¿Cuál estaba? A ver Vamos a guardar Aquí Ay, creo que tengo que hacer más WTF No mames No mames, güey Si se Si tengo que hacer más ¿Dónde estaba el bolt? Había un bolt ¡Li, paremos! El paro Pues sí, creo que sí Vamos a esperar Ay, yo estoy viniendo Por atrás ¿Por qué tengo 91? Creo que voy a hacer más jeringas La puta madre Metal fragment El fuel No mames que lo agarro todo Ah, no Ok, voy a hacer más A mí estas me dan ganas De ir a desayunar Y bañarme y todo Mira, si quieres Ve a hacer eso Y te llamo por teléfono Si pasa algo importante Como si empiezan a hacer algo Yo aquí me quedo, man Yo aquí me quedo No sé cuánto tiempo Van a estar ahí Estos güeyes Vamos a la verga A la mente O sea, cuando empiezas Tienes el primer cohete Te llamo Hay alguien caminando Alrededor de los muros Los estoy escuchando Lleva ahí una hora El pan Estoy dejando en el En el chest Jeringas Un chingo Ya, ya Estoy dejando al de arriba ¿Dónde estamos? Ah, arriba Es verdad Bueno, está bien Así tenemos en dos Ah, mira Acá hay más Tela Esto sí cabe ¿Cuánto me sube esto? ¿Cuánto me sube esto? 5 A ver Estoy ansioso De veras No mames Extraño a Chris Green Con su radio Güey La radio de Chris Green A poco A poco Ya, mándalos Tenemos sueño No, Farfaz Acaba de ir Déjenlo bañarse El pobre Y desayunar No pega igual No pega igual No pega No pega No pega No pega Dejenlo desayunar ¿Te gusta la canción, Conter? ¿O no? Sigue allá Espera, la estoy escuchando Deja analizarla Ahí vale parte de TikTok Bacha Sigue ahí En mi vida La he escuchado Esa canción En TikTok No mames ¿Qué algoritmo tienes? A la verga No, me sale pura comida A la mierda Pendejos Me van a matar Deja dormir A lo peor A lo peor Se caía adentro De nuestra puta base ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Ahorita se cerró ¿Sprint está jugando? What the fuck ¿Por qué? No, ya no está No de mods ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Es que el peor es que está pegado a la barrera A puro vault Ahorita Sí, sí podemos invitar a alguien más Pero va a entrar A otra personita Va a entrar Yeah No hacen cuánto Pero ahorita va a venir Entonces no pasa nada ¿Qué pasó, güey? Esto es AR No es Semi Ah Ah Mira, aquí está la otra AR que me queda What the fuck Eso está vacío Pero acá tampoco está Ya no hay vault Hay que craftear Ah, está esta güey ¿Quién ha llegado a mi sniper? ¿Quién ha llegado a mi sniper? Eh, no No, no lo maté No, no lo maté No, vi que era él Ah, es el Es este El verde No, no Al que maté fue a Mr. Ferrusca Mr. Ferrusca va a ir por reload Pero solo que quería Creí que era Ferrusca Y si lo matas, pues Va a tardar menos en llegar En caballo a la derecha Pero va a ir por supuesto a Ferrusca O sea, ¿ese lo dejamos en el caballo o qué? No, 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 no No, 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 déjalo Buena, buena, buena Dejalo vivo a los de la espalda de esos, güey Déjalo vivo Nada, nada, nada Va a recuperar Quiero una Quiero un bolt, güey ¿Puedo craftear uno? ¿Alguien me crafteó un bolt? Sí, sí, tú crafteá Es que no me lo sé O sea, necesito que alguien que sepa hacerlo luego Acá hay uno, creo, Vicky Puede salir sin nada A la base de atrás ¿Cuál es la base de atrás? Porque ahí hay cosa de Ferrusca Y tenía acá Ah, ya sé dónde, güey Estaba hace... Estar poco custodia Ay, Dios Ok, voy a ir encuelado a la verga Me van a matar, pero bueno Recen Recen para que no No, no, no Una semi, una semi Ahí los matas Tons, qué verga Solté todo, men ¿No hay una semi aquí? Con la espalda, cuidado Vicky, acá hay un bolt Si quieres, guárdatelo No, mira Sí, este... Ahorita que regrese Voy a tratar de ir allá Si quieres, ahorita que vuelva Oye Me van a coger Cuidado con la espalda Cuidado con la espalda También con la espalda Me va a coger pan, güey O sea, si salgo de aquí, güey Me van a hacer fija No, 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 no No, no No, no Dios mío. Bueno, voy a ir a ver si puedo hacer algo. Eh, recuperé un rifle y vendas, pero no había mucho ya, eh. ¿Dónde dejaste el bolt, Papa? Pues vale. Está en el cofre de armas, creo. Ok, ok. Hay uno atrás que no tiene nivel en el entierro y está con su puta bolt. Nivel en el entierro, el córter, uy. A la verga, a la verga. Ay, Dios. Es el de armas. Pero ahí es que... Lo metió abajo, entonces. ¿Acá? Ah, sí, sí, a la verga. ¿Tiene mira? Sí, sí, tiene mira. Vamos. Ok, voy a tratar de... Che, acá quedó un sniper. Yo agarré uno de acá abajo. Vos tenías el AP, Pugi. Sí, Pugi lo trae. Qué verga, se murió ya. Ahora te lo doy, Pugi. Qué verga. Hay un musulman afuera de la casa. Sí. Eso es ruso igual eso, me parece. Qué mierda esta parada. Aquí te agarré, aquí te agarré. Ya te agarré, aquí te agarré. Ya te agarré, te agarré. Toma. Te agarré. Te agarré. Te agarré. No mames. Pero al menos recuperaste un AK o algo así. Sí, 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 la guardé. En esa casita. Pero sí, tenía un AK. Ah, bueno, bueno. Ah, perfecto. Hay el cadáver aquí. Es escúchame. What? Cómo? Hay como siete personas ahí. Oye, a ver si puedo conseguir algo. Oye, a ver si puedo conseguir algo. Ay, no. Mira, así me la aplicó el a mí, güey. Así me la aplicó la mía. Así que a la verga me vale. Me vale verga. Yo no puedo ir por mis cosas. Tú tampoco, loco. Tú tampoco. ¿Es Stannisen? Creo que sí es Stannisen, ¿no? Porque trae la faldita. Le pegué al que estaba de rojo en la... Ay, espera. Ese no. Le pegué. Le pegué. Se la va a curar, creo. Y el ferro ahora, ¿por dónde va a llegar? Por su luz. Segundo. Oye, ¿y Pan? Es verdad, esto parece un rey del corazón. ¡A la mierda! Qué buen tiro, Puggy. Desnudito, pero buen tiro. A la verga. ¿Dónde fue esa bala? Oigan, ¿y Pan? Ah, justo se mató. A la verga. Eh, no pueden raidar esto, güey. No nos vamos a ir a dormir, entonces. Qué verga. Espérate. Uy, llegó otro equipo. Llegó el equipo de Corco, güey. Sí, están llegando varios. Están llegando varios. Sí, sí. Está bien, está bien. Así se chiquen ellos, güey. A esos güeyes. ¿A dónde va Farfa, güey? Farfa quiere conseguir cosas. Tú... Let him cook. No, no, pero viste que llegó otro equipo. Otro más. Sí, 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 sí. Son dos imos, son dos imos. Pero Corco está aparte de Tannisen y de Focus, ¿no? O sea, son tres equipos. No, no, creo que está con Tannisen. Ah, ahorita nada más por el rey. Pero Corco se juntó con Tannisen, ¿no? Porque le llamó a Focus por el chat. Ah, entonces sí, Chance viene a ayudarlos. Hay uno corriendo hacia atrás. En ese. Pero ya se sale. ¡Ay! Pues llegaron. No sé si salir, güey. Es que ya no... No sé, güey. Tú sal, tú sal. Con confianza. Pero ve con armadura, no vayas con esa mierda. O sea, si pierdes cosas... Son cosas que tenemos un montón. Tenemos mucha armadura. No tienes nada que te duela perder. No, pues no me llevaría el volti ya, yo creo. Ah... Pues armadura, pues... Sí, tenemos bastante. Mira abajo a la izquierda. Ya te... Y eso, la gastada. Hay una morada que está muy, muy gastada. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Solo veo a ese. Atrás de la piedra. Una manchita moviéndose o algo. No veo nada. ¿Y de otro lado? Estas mochilas, güey. ¿Y si voy? Voy a dejar un volt y voy a salir. Sí, sí, sí. No sé si hay algo ahí, pero pues... No está mal. No está de más ir a ver. Estoy cagando calor. No. Oye... Mandle, 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 mandle. Eh, eh, no, no se había conectado ya, ¿dijiste? Eh, no dijo Papa, yo no. No, mataron a los perros. Bueno, vamos a morir. Ay, esos no sé si son... No sé qué son. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Qué puta madre, güey. No veo nada, güey. Justo, literalmente veo a los encuerados, pero no veo al que está full, güey. Dios santo. Mi pedo, loco. Puro semi hasta que se acaben los miscones. Si eran ellos entonces, los encuerados, güey. Eh, no pasa nada. Me estoy llevando pura mierda, literal. ¿Cuál es la...? Yo también, estoy llevando pura semi-automático. Creo que todo... Sí, 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 yo también. Semi-automáticos. Oye, pero no hay como ropa, pantalones y así, what the fuck. ¿Estos? Ay. No se puede... What? ¿Esta hay en dos puji? Uno. ¿Y esta? ¿Y zapatos? A la mierda, no tenemos tantos. Puhi mató a Corco. Ay. ¿Esto es un semi? Sí. Mira, me puedo ir llevando literal solo esto. Ventana, ventana, ventana. Y hacer un chingo de jeringas para... Ay, un chingo de jeringas. Ay, nada. Ahorita farmeo. Digo, ahorita crafteo más. ¿Querés ir juntos, Vicky? Sí, sí. Uy, ¿te llevaste toda la tela? Yo no tengo tela. Ah, acá está, acá está. Dejá pasar. Así que no hay tela. Buenos días. Ah, a Jan, boludo. No, Jan. Te despertaste justo. Jan, sube arriba el techo para darte tío. Todo, puto. Buenos días, sube el techo, sube el techo. Ya, verga. Buenos días. Ay, Dios. La puta. ¿Dónde? ¿Dónde está? Voy a salir, eh. Voy a salir otra vez. Eh, siento... No. Ok. Te mataron. Están yendo por tu luz. Me siento... Piesa. Ah, es que traigo una armadura más pesada. Vete a la verga. No, ¿en dónde? Es que yo crucé demasiado, güey. A ver si llego. Traigo una armadura bien pesada. Vale, esos son los pantalones. Ah, sí, son los putos pantalones. Nunca había usado esto. No jodas. No, van por mi loot. Uy, estoy muerta. Ay, es muy lento. Ah, no lo voy a agarrar. No lo vi, no lo vi, güey. Güey, está súper cerca. ¿Puedo ir por mi loot? Y ahora lo habrá agarrado él. ¿O sabes dónde? En la de... Ay, no sé... Ay, no sé... No, mataron a Pereira. O Pereira se mató, no sé. Ah, no, Torreta. What the fuck? ¿Eso no fue nuestra casa o sí? No, maten a Pan, por favor, a Pan. Buenas noches. Buenas noches. Oye, esos pantalones están de la verga, güey. Jamás. Nunca más. Mira, mejor esto. Puta. La pregunta es, ¿quedó algo cuando murieron como 72 personas aquí? Tipo en esta mochila. A la mierda, sí hay cosas. What? Mi otra pregunta es, ¿quedó algo cuando me moría afuera mi...? Ok, ese es amigo. Ay. Yo fallecí... A la mierda. Yo fallecí por aquí. A ver. Si me... Se van por el... También le pegamos, ¿eh? Vamos a ver si era mi... Esa es una de izquierda. Cerrate, cerrate. Ciento... Estamos en 160. Ah, encontré lootcito, pero necesito arma. Es lo único que no encontré. Ah. ¿Esto qué es? ¿Wire Tool? ¿Para qué es eso? Hay una semi... Mira, si hay. Ya tengo balas. Más solitas. Hay que hacer más vendas. O bueno, no, a ver, espera. ¿Dónde está el cofre que... ¿Hizo? Toma. Farfa, un misilazo. A mí estaría muy bueno. No tienes más misiles. Voy a dejar eso ahí. Ya sé que no va ahí, pero... Bleh. Ah. ¿Cuál es el cofre, güey? ¿Cuál es el cofre? ¿Cuál es el cofre? Cuidado. Metale. ¿Cuál es el cofre en la valla? ¿Hay dos coges en la valla? Sí, hay uno que está en la última valla. Ahí. Vamos a chingar esto. Se va a mover. O se quiere mover. Bueno, no. Es que no sé en qué situación. Nunca he usado un medkit, güey. He usado medkit una vez. ¿Qué di? ¿Hay alguien cerca de la barrera de la casa? La valla ya nada más en adelante. Ok, ok. De ahí no sé. Pero es que ya ni sé cuánta gente hay alrededor. No es que... No, no es que... ¿Alguien salió? Ah, no. Dios. Me duele el cuello, güey. ¿Hola? ¿Las naves? No, la espalda. La espalda no. El cuello más que nada. Creo que mejor es algo... Ay, no. Ya ni sé por dónde salir. Está de la verga. Vamos. Vamos. ¿Esos misiles del diablo? Hola, Virga, güey. No. Ay, sí. Se cogieron al contra. Espera, hay un chingo de gente de este lado. No mames. Ok, Buhi mató... Ay, no. Mataron a afuera. Ay, Dios. Nunca los puedo matar, güey. ¿Y este, verga? ¡Soy yo, verga! Mamá. Uy, mi propio equipo me coge. Ya me lo amó. Me bajaron un... Hijo de la puta. Me dejé... Me quedaron... Me gustaría ir por ese cuerpo, pero está imposible. Me hicieron mierda. Hombre, güey. Qué puta hueva. Ok, sí, lo maté yo. Espera, aparece el que estaba aquí entonces. No puedo poner esto, güey. Puta madre, no lo puedo poner, no lo puedo poner, no lo puedo poner. Ah, nos rompieron esa... Manos rompieron esa... Ok, mataron a Zayapan otra vez. ¡Nos rompieron la pared! Si, ahora salgo Ahora salgo ¿Qué idea es por esos bits? Voy a colocar otro muro Ok, 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 ve, ve Corre, corre ¡No me peguen a mí! Casi me mata uno de ustedes Amigo, en la base Esa chiquita que tiran tienen una torreta ¿Puedes coger ese perro? ¿Hijo de mi puta que están? Esto tiene una bronca Tiene una torreta Si yo no puedo hacer acá me pueden disparar la torreta Ok, aquí me cubre, voy a poner muro Tienen que que me cubra Ahí voy, es que necesito balas, estoy en la mierda Yo estoy cubriendo desde arriba Dale, contra el que está ahí Cuidado, lejido Voy a llevar esto, aunque me lo quiten Ay, vendas Ay, vendas, güey Pendejo Listo ¿Dane muera? ¿Por qué todos quieren venir? Venga, venga Puede ser el último día Eso fue el primero en ser radiados No, fuimos la segunda Ya cañaron la 1 Pero ahora está más conectado Ay, Dios, eso suena un poco amenazador Verga, güey No sé si hay gente aquí Bueno, me sirve Conseguí otro rocket launcher No sé si hay gente que está rullendo así Ahora cuando caiga la noche les vamos No, obviamente hay gente que sigue en sus sueños Sí, sí, sí Las pelotas saltan tren No, es que ahorita estoy saliendo porque Pasó el tratar de llevarme gente y me matan Así siempre, entonces Ahorita ya agarro algo bueno Pero queremos guardar lo bueno para el final Ok, mato a Tannisen otra vez What the fuck No, Tannisen Vamos, vamos, vamos Tengo otra Tengo otra acá Tengo otra acá No sé más quién es quién Hay un tío que lleva escondido en el bush un montón de tiempo Llegó la hora de la visión nocturna Buena, buena ¿Dónde hay una visión nocturna? ¿La mataste? La vamos a voltear, si no Eh, voy a llevar visión nocturna Vicky, hay un loot En un arbusto De 140 y 130 ¿140 y 130? Farfa, andaba con Vicky Con un arbusto, ok Voy con vos, Vicky Va, va, va Traigo visión nocturna, eh Pa' que te lleves Sí, sí, das lente de visión Yo, yo también Va Creo que ya sé dónde hice contar ¿Me repite? Ah, bueno, te sigo, te sigo Güey, le quitan el mod ¿Tiene visión nocturna? Yo sí, ya tengo, ya tengo Ok ¡Suta madre! Deja, ayudo, voy yo también Wow, ese No se ve nada Wait, what the fuck Te corto alcance, tengo una acá Quieres que vaya afuera ¿Cuáles son las coordenadas, counter? Eh, es de este lado Te llevo, te llevo Te llevo el día acá, tengo What the fuck, y farfa? Es por acá, ve que viene Dios mío Dios mío Ahí tiene, en ese caso Bien Agarraste el arma, no la veo Uf, tenía un montón de cosas Ya, ya, ya Lo tengo importante Voy, voy a entrar, voy a entrar Otra vez Hola, pírcal ¿Por qué traía tantas cosas? Uy, lo agarró farfa Creo que farfa agarró el arma Bueno, agarré balas Que nunca vienen mal Acabamos de voltear a Mr. Ferrusca Tú agarraste todo lo, casi todo, eh Lo importante Tenía dos AK-47 Una armadura entera Tenía bastante cosas, la verdad Miena, una, miena, una Miena, una, miena ¿Cerca? Sí, pueden decir 110, hijo Verga, güey Salirse por aquí Es del infierno No se ve una mierda No se ve una mierda Claro, miena Así se ve un carajlo No se ve una mierda No se ve una mierda Ana ¡Gracias! 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 Es un animal, vete a la verga, güey A la verga esa torreta, güey A la verga, güey Así es, así es No la puedo lutear Creo que hay dos allá Te capacitamos, papus No me vas a matar, Mialdo Te juro que no sabía tu nombre, güey No sabía tu nombre y saliste de ese lado, güey ¿Qué hacía? Yo le disparaba a todo lo que se moviera No tuviera nombre Friendly No pudiera ser No pudiera ser Sí fue un animal, creo No mames Pura mochila En la mierda Ok, aquí, espérame Sí lute A la mierda Tal vez no yo, pero alguien más Esta sí lute Esta sí lute Cabeza En el trenecito Chuchu Chuchu Estoy viendo si no hay gente Ok, son bots Ok ¿Creen que ya? Puede ser Ahí hay un lugar Porque me acabo de despertar Eh, en ambas Me voy a comer algo Ahí hay un Cuidado Nada, aprovecho No tengo nada, nada más a veces Agarrate de acá de este cofre Unas botas o algo No, ya tengo Ahora vamos a reidear nosotros Hola, a ver Es que mía, sniper Eh, agarrate de arma, boludo ¿Qué tenés de armas? No mames Que no hay comida No, no La puta Eh, nada más Nada, nada Nada, me la llevo Sí La arma o la ¿Pero las botas tenés? Perdona cofres Mis huevos Se hacen más ruido Hola, no Mira, vamos a ir a matar Buena 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 Ya, ya me la puse Ya me la puse ¿Dónde murió Conter? What the fuck Onaldo Pero ¿Dónde? Onaldo Fue Ay, ya va Ay, que soy amiga, por favor No No hay amigos aquí Elvira yuki Estoy muriéndome de hambre Ay no, los visores de nocturna Espérame Espérame ¿Pero dónde mierda fue eso? Está muy cerca Para escucharse aquí Sí, me voy a bañar rapidito Ok, toma Toma, Puki No, que ya se iban a ir a la verga A la verga No traía casco Pendeja No traía puto casco Mira Ferrusca está afuera Sí, sí, sí Es que están todos todavía Yo creo que era mamada Eso de que se iban a ir Yo los veo Todavía bien bélicos Pero por ahí son otro No, no, no Es el mismo Es el mismo Es Ferrusca con Aldo, Ren y ellos Esta cosa no tiene Ah, este sí tiene Se está floteando Pero voy a intentar matarlo Sí, sí, sí Igual no tenía mucho, eh Tenía el arma y el visor Que luego me crafte otro Esta es la mierda O sea, no sale bien Ah, no sé si gastar armadura para eso 110 Estoy un... Ah, mira, aquí hay otra Nice Mira, voy a usar todo lo que esté desacomodado Hacia la verga A ver, lo que me puedo poner de esto ¿Esto qué tanto ayuda? Me faltan... Ay, zapatos Es lo que sí Está de la verga ¿Faldita tengo? Sí, tengo faldita Y de pecho Se siguen pegando las mismas putas personas Un med kit Es que no hay ropa No Che, che, está acá Ok, zapatos, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de... I'm a boogeyman? Boogeyman ¿Y de pechito? Se llama así, boludo ¿Qué es eso? Ay, no, pero de los pesados no me gusta Bueno, ya, si... No, espera No, no, no Tiene que haber, tiene que haber Según yo, teníamos un vergo de esas cosas Silver se está pelando a otro lado, creo Aquí no tendremos Hay zapatos Ah, del otro no hay Ah, la mierda Voy a hacer una instalación de la torreta En vivo y en directo What? ¿Qué? Conter, ¿lo mataste? No, ¿verdad? No, porque vino otro En el muro, en el muro, en el muro, en el muro No, no, no No, sin tiempo que vaya Eh, eh Si me puse a uno En la casa Corre, Puggy, corre Le quite todo a ese güey Ok, ya Saqué más cosas, vamos Con las armas ¿Y las balas? Hombre, que paro ¿Es focus? No Ay, puta madre Le metí headshot Mames Son dos Fui en medio de dos putos ¿Veis? Se murió, ¿eh? Ya te vi A la verga Hijo de puta, güey ¿Dónde maté a Ren? No vi su arma ¿La habrá agarrado, pa? Qué verga, güey Híjole, yo creo que la revivió Ah, no, porque sí la maté, ¿no? No encontré Me faltó un arma A menos que sea la que tenía pan en su inventario Inventario Sigo trayendo cosas No, a la mierda ¿Es repetición? Sí, sí, mén Sí No, es que se ve así, ¿eh? Escuché alguien como afuera La verga Córrele, córrele, córrele Ojalá durara más esta pinche serie, güey Vamos a tener un chingo de armas Y pa' que verga Ay ¿Porfa? ¿Qué pasó? La torreta está loca ¿Qué hace la torreta? ¿La estás controlando o qué mierda? Oye, ¿pero este juego tiene todo? ¿Con puje o qué verga? No veo nada Ay, güey Mi mano, cabrón No sé cuántas perras armas me robé ahí a la verga Me mataron al puje Y este güey, ¿qué? ¿Puedo lutear nomás? Uy, mi cuello Me exige Algo Esto ya vamos a creer que me va a meter si está aquí, güey Pero es que me robé Cerro mató a... ¿Y Jan? ¿Pero Jan estaba ahí? What the fuck Ya, ya, vamos What the fuck, güey ¿Y en qué puto momento pasó eso, güey? ¿En qué puto momento? ¿Y el arma? Eh, nada, para mí quizá ven bolas, pero pueden, pueden ver Más armas Más armas ¿Tienen el loot esto, güey? Batera blanca de la chota Lo está luteando a Jan Lo está luteando a Pan Ah, yo lo luteé Ya traigo todo Ah, ¿tenía el loot el chabón? Tenía una Thompson Balas de la Thompson Eh, y un Arctic Suit Lo dejé en el cofre de la madera Porque ya no sé dónde más va a caer algo Es que vino, vino a hacer paz Como, como si no tuviera nada, ¿sabes? Ah, no, no El güey traía arma Ay, no estaba preparado Qué verdad Sí, me estoy muriendo No mames, güey Yo podría estar aquí un chingo de horas Aparte, ¿cuál pasa? Si Aldo y Pugge se la pasan dándose también Ay, pobre Ren, güey No mames Mucha calor, güey Ahí quedó el pan ¿Hola? ¿Y eso? Ok, ya está el equipo de Tannis Bueno, estaba Uy, ya los vi, salieron Salieron Ay, pero no tengo mira Está regresando Ya regresó Puta El problema es que no sé De dónde sale el equipo de Tannis Veo los cuerpos Pero no sé de dónde llegan ¡No! ¡Fuck you! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vicky, tú no! ¡No, Vicky, tú no! ¡Fuck you! Me dio mucha risa en la piel ¡Bésame, Vicky! ¡Bésame, Vicky! Te estoy besando Te estoy besando ¡No, no, no! No morirás No, Ren, no Vuelve a la vida Diosito me llama Porque vi una... ¡No! Ya, eso no me importa La verdad Me van a matar Cagarle el bol al vecino Sí, yo sé Ya, vámonos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te mando El jefe Bueno, ya la veo Voy a ir a cintiarme otra vez ¡Uy! ¡La torrita! ¡La vir... Ay, me estoy muriendo de hambre ¡Meh! ¡La torrita! 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 No se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo. 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 No se pudo, no se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo. No se pudo. No se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo. No, 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 más bien no se puede entrar. No se puede entrar ahí. Por la ventana ¿Qué pasó? ¿Qué es ese sonido? Una granada Una granada por la ventana no estaría nada mal Me estoy muriendo de hambre ¿Qué haces? ¿Quién está? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, es otro equipo a la vera Esos son otros Ya vi, ya vi, ya vi No mames, yo me voy a morir de hambre aquí, pero está bien Ay Dios, ahora va a estar en sándwich Pochipo Ah, es otro equipo, güey Llegó otro pinche equipo a la verga Llegó otro equipo, güey Tenemos un equipo entre nuestra base y la de Puggy Son otros Enfóquense en esos El equipo de Aldo están en la mierda ya Están en 220 Sí, sí, sí Pero estos no vienen a raidear Estos solo vienen a limpiar Sí, pero está bien, ¿no? O sea, igual, ¿qué más estamos haciendo? M39 No sé cuál es Ay, tengo una polo, güey Espérame, espérame ¿Dónde tengo todas las? No, Puggy Vamos a poner esto No es, no es, no está Muy bien que digamos Pero no ¿Hola? ¡Alta! Los hicieron mierda, creo, güey ¿Qué pasa? Los hicieron mierda Aquí deja cosas, ¿no? Palitas, tal vez Ah, mira, sí, güey Lo que fácil viene, fácil se va ¿Pero les llegaron a su base? ¿O de dónde los hicieron mierda? No, no, no Se estaban cayendo corriendo Y detrás de una montaña Los estaban esperando Y los mataron a los cuatro Ahí, mira A la perra Oye, qué intenso estuvo todo esto Pues es que ya, güey Ya solo es gastarnos Todo lo que tenemos, ¿no? Y ya, la verga Sí, sí, sí No se trata Son seis horas las que faltan Seis horas de gastar Todo el puto material Que tanto nos tardamos Lo hacen conseguir La mierda, no sé dónde están Estaban ahí hace rato Pero no sé si sigue a uno Por ahí ¿Por qué conter mató a Ian? Aquí no mataron a nadie La virga ¡Uy, atrás de él! ¡Por qué hay gente atrás! ¡Chingada madre! ¡Pugivelos! Tengo cooldown, sí No sé si me conviene La de hasta acá O... ¿Habrá loot? ¿Habrá quedado algo por aquí? Así si me voy caminando Como estúpida Ahora nada A lo mejor muevo a mi base ¿No? Ahí está Ahí está, güey Lo estoy viendo Ahí está, güey A ver si lo ves Si no... Creo que está imposible Ay, hasta me dio más hambre, güey Ya se antoja otra rebanadita De pizza, güey ¿Qué traya? Traya semi, ¿verdad? Yo Voy por mes Sueltenos como 10 6 horas modo emote Perdón, puercos Que llevamos todo el rato Con modo emote Es que ya ves Cómo se pone la gente Se pone muy mal Nah, ponía verga ¿Por qué lo está matando a ferro Ahora, güey ¿Dónde falle, sí? Ah, no mames No me... Pero si me quitó todo A la verga No dejó... Bueno, igual no es como que Traía cosas Traía mucho Bueno, no nos reidiaron, güey Eh, son libres Pueden hablar Una K, güey Así de chill ¿Por qué no? Que no todo el puji, güey Buenos días No pudieron No pudieron reidiar, güey No pudieron Toda la putia me drogada Defendiendo Pero estuvo... Fue worth it No lo lograron, men ¿Vamos a jugar el evento? ¿Cuál evento? Hay otro evento No sé Arriba no hay balas Hace rato había un vergo de balas ¿Me vive aquí? No ¿Aquí? Me vive acá ¿Yo no? Vicky no ha visto jeringas No, yo me la he pasado crafteando Pero porque no veo Hay gente que puso su avatar VTuber Por la desvelada A la verga Y uno aquí, güey Todo cricoso, güey Yo recién cuando me moría ayer Los escuché hablando A Barca y a Aldo Estaban diciendo que el otro equipo Que está atacando Es otro distinto Así que no son ellos Ah, sí, llegó otro team ¿Cómo se hace el medkit? Ah, lo tengo bloqueado, loco ¿Hasta algún chingo de jeringas otra vez? No, de chill Cloth, metal fragments y fuel Uy, el fuel Eso que... No sé dónde está ese, güey Yo creo que defendimos muy bien esto, eh O sea, literalmente nos tiramos a un muro Sí, sí Nos tiramos a un muro, sí Mi... Mi nightmare, ¿no tiene? Sí, sí, sí Low-grade fuel A ver, metal fragments Cloth y... Yo creo que el día Ah... Ya se fue, güey Uy, se están... Están peleando ahora contra ellos A la verga ¿Dónde hay Cloth? No, no, yo me acabo de curar Por favor, camino Estamos jugando Oh, me inyecto, güey Me inyecto estas... Ya no hay nadie Ya... Ya reviso a todos lados No hay nadie, güey La base de Aldo ya la abandonaron Bueno... Yo iba a esa base GG, amigos Ya terminó mi video Sí, estuvo buena ¿Dónde hay más...? Lo único que me quedó Es que el pollo me engañó Y me dio una puta bolsa y nada O sea... Tremenda viciada Sí, sí, güey Pero, pará Yo todavía no encuentro el que perdí Estoy que ir a buscar el otro Ahí, no Sí, somos Somos unos viciados Voy a craftear jeringuitas Sí, tenemos que craftear todo de nuevo No, yo voy a craftear balas Porque no tenemos Y ahora les están llegando algo Esperaba más de ambos ¿Qué esperabas de nosotros Si defendimos gold? ¿Qué más se puede...? Si nuestro objetivo era Que no nos reidearan Y no nos reidearon ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Aguien me puede...? ¿Qué estás arriba? ¿Hay carnet? No, no, olvídalo Yo puedo craftear mi vida por 8 Sí, porque yo no tengo ahorita ¿Eh? No tengo de vida Ahí va el puji Lo que te queda de casa Te la voy a tumbar yo ¿Qué? 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 ¡Gracias!